¿Qué es la propuesta de profesorado? Esta propuesta de profesorado consideramos que es innovadora, de hecho, es la primera propuesta que se está organizando a nivel país. Ustedes conocerán el hecho de que hace un par de años se firmó un acuerdo entre las 24 jurisdicciones y el Ministerio de Educación en cuanto a la enseñanza de la programación y la robótica en todos los niveles del sistema educativo. Cada jurisdicción tiene dos años para poder amoldarse, adaptarse a esa nueva propuesta. El tema es que, además de esa responsabilidad, el sistema educativo de Mendoza se encuentra en la situación de que no tiene profesores que sean capaces de formar o insertarse en los distintos niveles educativos. Y es allí donde se ve la necesidad de generar un profesorado con esas características. Es decir, que abarque temas que tienen que ver con las ciencias de la computación. Básicamente hay cuatro ejes que se los voy a comentar muy rápidamente. Uno tiene que ver con algoritmos y programación. Toda la parte de hardware, es decir, sistemas operativos, redes, arquitectura. La parte de alfabetización, el eje de alfabetización digital. Y un eje que no es menor, en realidad es uno de los más importantes, que tiene que ver con el manejo y la ciencia de datos. Como ustedes comprenderán, diseñar una propuesta de estas características que incluya a todos los niveles obligatorios del sistema educativo y además a la modalidad especial, no es un tema menor. Y bueno, es por eso que se ha firmado un convenio y que ese convenio conta, por una parte, del apoyo de la Fundación Sadowski para lo que se conoce como el campo de la formación específica, de la Dirección General de Escuelas, en la persona, digamos, de la profesora Maluf, de Dirección de Educación Superior para el campo de la formación general y de nuestra institución, digamos, como la parte, digamos, de esta estructura en donde se va a implementar este profesorado.